¡Fuera de combate! 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 ¡Ariba! ¡Git 500 metros! ¡A suerte! ¡Granco! ¡Cuchillero! ¡Bien de combate! ¡Granco! ¡Decachato! ¡Decachato! ¡Granco! 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 En posición de espera para misión de fuego Misión de fuego Eje de coordenadas Cero, dos, hotel, X-Ride Cinco, y aquí, cinco Proyectibles disparados Llega Cinco, cutinero Fuera de combate La grabura aquí, la grabura abajo Los motores van a estar en contacto La cartera de los motores van a estar en contacto Federico, pago un lado A todos los ciudadanos Es el que está en contacto En el del de nuestro sitio Y el antiguo sería un antiguo sería un antiguo Vamos a tener en contacto Señor, los motores van a estar en contacto ¡Gracias! 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 Junkidero, fuera de combate. 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 aéreo directo, objetivo aéreo directo, objetivo aérea, eje de coordenador 0, 3, motel, X-ray 0, 3, 5, objetivo aéreo directo en camino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.